Música Ellos velan a distancia Y no dejan de observarte a ti Tú sangrabas, buen maestro Mujeres fieles, lágrimas vertían Todo oscureció y se extremeció Por mi amado Señor En la cruenta cruz Él oró por mí Puesto al pie de la cruz Allí tu madre estaba cerca Tu suspiro nadie lo escuchó Solo voces de una turba Se escuchaban en la oscuridad Muchos fieles contemplándote El precio sin importar Tu agonía Fue culpa mía Fue culpa mía Y justo al pie de la cruz Música A tu lado Para siempre Y no quiero apartarme Música Tú has vencido Yo te adoro Precioso Precioso Cristo Música 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 Música